Hay una escritora que es novelista que hoy, en estos días, presenta su segunda novela. Se llama Mónica, es conocida como Mónica Robert y es familiar, seguramente, de alguien que nosotros queremos, que es Julia Robert. ¿Qué dice Mónica? Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy contentos de que aparezca en nuestro programa Mónica Robert. Que ya dirá cuál será el parentesco con Robert. Y nos gusta que presente un libro y que lo presente con nosotros en muchas gracias. Así que, Mónica, la invitamos a conversar sobre este nuevo ejemplar, sobre esta nueva obra, que tiene, aparte, contenidos que a nosotros nos interesan también específicamente. Sí, así es. Bueno, buen día. Muchas gracias por recibirme. Con Julia no tengo ningún parentesco, creo, hasta donde sé. Con Ariel sí, soy hermana de Ariel. Compartimos con su papá y algunos amores y algunas cuestiones más. La familia también. Y sí, presento este viernes mi segunda novela, finalmente, que salió en diciembre del año pasado, pero bueno, por distintas razones y razones conocidas la he podido presentar recién ahora. He querido presentarla ahora que puede haber público en vivo. Que varias personas que nosotros tenemos en nuestra estima y en nuestra consideración aparecen mostrando su libro, Mónica. Por ejemplo, Estela de Carlotto, por ejemplo, Claudia Domínguez. Y bueno, nos parece que esto tiene un adicional que usted nos contará. Sí, así es. Bueno, Escondida es la historia de una búsqueda de identidad. La vengo pensando desde hace muchos años. La pude escribir hace tres. Y cuando empecé esta escritura me acerqué a Claudia porque me parecía tan importante su testimonio. Resultó ser muy, muy generosa, muy amorosa. Para la audiencia, para que sepa, es una de las nietas recuperadas desde la asociación de abuelas y madres de Plaza de Mar. Es una de nuestras nietas restituidas en el 2015, la número 117. Cuando supe que había aparecido, vamos a decir, sentí una emoción tan grande. Ahí empezó la escritura de esta novela Escondida. Nieta de María y sobrina de Osiris. Así es. Así es. Y hoy amiga mía. Esta historia la involucra en forma directa. Así es porque ella escribe el prólogo y ella me ha acompañado muchísimo en la escritura de este libro. Ha sido quien me ha abrazado, la verdad. Y además va a ser parte de la presentación. Ella presenta junto conmigo y junto con Alicia Bogia. Esta novela, el viernes 10, en donde duerme la luna. ¿Dónde dormirá la luna? Debe ser un lugar bastante lejano donde duerme la luna. Así es. Es una hermosa metáfora. Ubicada en Diamonte 3005 de Chacras de Coria. Lejana para algunos, para otros no tanto. No, no, no. Pensé que quedaba en la montaña, pero no. En Chacras es bastante más cerca, sí. Ariel quería decir algo. Sí. No sé, yo lo interrumpí. No, no, estoy escuchando a Mónica, que recordemos que es la segunda novela que presenta. La primera se llama... Se llama... Con este sol. Con este sol. Con este sol. Sí, que es una frase también muy significativa justamente desde una persona que padeció torturas y luego fue desaparecida, ¿no? Con este sol, decía. Que era... No tiene exactamente relación con la novela de Mónica, pero recordamos que le parecía imposible algunas cosas con este sol. No es el espíritu de la novela de Mónica. No, pero seguramente es algo que atraviesa mi vida. Claro. Y entonces escribo. Recién decía, decían esto de la escritura que sirve para tantas cosas. Bueno, también para quienes escribimos sirve para sanar. Y es un poco lo que ha venido atravesando esta escritura mía, estas novelas que voy escribiendo y que me van haciendo tan bien. Y espero que también sea útil para otras personas, porque el objetivo de esta escritura es justamente que quienes dudan de su identidad, quienes están en esa búsqueda sin saberlo, puedan encontrar en la calidez que intento ponerle a este libro la posibilidad de preguntarse. Son 45 años que han pasado desde la última dictadura militar, desde las primeras desapariciones de bebés, apropiaciones de niños pequeños que nos estamos buscando. Entonces, realmente es algo que atraviesa mi vida, porque además yo soy contemporánea de muchos de ellos. Yo nací en el 80. La historia está toda atravesada, no solo por la dictadura como parte de mi vida, sino porque he compartido la vida con quienes han dudado de su identidad seriamente. Y he tenido la oportunidad de acompañar. Y bueno, en este libro intento seguir acompañando. Mónica, yo te quería preguntar cómo ha sido el proceso de la escritura. Porque vos decís que lo estuviste pensando mucho tiempo y estuviste tres años para concluirlo. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo fue generándose esa historia en tu cabeza y luego trasladándose técnicamente a la escritura concretamente? Bien. Bueno, La Escondida fue escrita como en dos momentos. Un primer momento que sale como rápidamente de esta historia macerada por años, porque la verdad que tengo como muchas historias ahí en la cabeza por escribir también. Parece que es mi estilo, lo estoy descubriendo la verdad, pero hay una primera escritura que sale rápidamente. Y hay un segundo momento, y en este caso, en el caso de Escondida, tuvo que ver con que empecé a entrevistar gente que había estado muy atravesada por la historia de la dictadura en nuestro país, por las desapariciones, bueno, y con Claudia específicamente con su historia de apropiación, de apropiación, porque yo quería captar el afecto, quería saber si en mi escritura estaba eso captado. Y resultó que capté además historias, y las pude ir entrecruzando con la novela ya escrita, en modo de sueños. Aparecen algunos sueños de una de las protagonistas que sueña historias que me fueron contando después, y se fue construyendo casi un segundo libro, que reescribí prácticamente, y bueno, que me llevó algún tiempo tramitarlo, porque además es algo que a mí me conmueve un montón, que no quería que tuviese demasiada crudeza, y al mismo tiempo no quería que fuese tibia, y bueno, ha sido un trabajo de mucho compromiso, porque es una novela que es de todos. Mi primera novela, con este sol, es mucho más personal, es más íntima, después tuvo otros efectos completamente distintos a los que yo me imaginaba, muy hermosos, pero era más personal, más mía. Esta novela es de todos y de todas, y entonces tenía mucha responsabilidad al escribir, la siento mucha responsabilidad al publicar este libro. Bueno, interesante ese proceso, y suele pasar, o algunos escritores describen, que luego de estos primeros borradores, donde incluso se lo dan a probar, entre comillas, a algunas personas de confianza, para que emitan alguna opinión, para que den su crítica y descubran posibles falencias, o situaciones que uno, por estar involucrado, a veces no ve con claridad, luego de eso viene un gran hueco y un gran espacio de reflexión y de pensar lo que sigue. Yo quiero preguntarle a Mónica, ¿qué es lo que sigue después de esta novela, que a nosotros ya nos tiene muy intrigados y nos va a obligar a leer? ¿Qué viene después de esto? ¿Hola? Sí, le he preguntado a Emilio, ¿qué es lo que viene después de esto? ¿Qué pregunta? Ojalá supiera. Viene la presentación en principio y ojalá que venga el efecto de, que quisiera, que pretendo, y es que se acerquen más personas, a las abuelas, a animarse a hacer ese el ADN, a conocer su historia, a saber que es su derecho también preservar luego esta historia que vayan a descubrir, ¿no? Han pasado muchos años y es un derecho también de las familias que andan buscando encontrar a sus nietos, a sus nietas. Y si se acercan a abuela. Las abuelas calculan que hay cerca de 500 hijos de sus hijos apropiados o que no conocen su identidad de distinta manera, ¿no? Y a destacar un tema, a destacar un tema que, digo, me parece válido destacar un tema que desde el arte y sobre todo desde algunas manifestaciones un poco menos narrativas, menos crónicas, crónicas me refiero al relato en el tiempo, ha sido muy beneficioso justamente para quebrar algunos prejuicios de algunas personas y para acercar a muchas personas que alguna vez no le dieron crédito a la existencia de la dictadura y de las desapariciones. Entonces esto, sin lugar a dudas, más allá de que no necesariamente sea este el propósito, lo que hace es colaborar para que aquellos que tengan dudas se puedan acercar hacia abuelas y puedan, bueno, reafirmar o confirmar su identidad, ¿no? Así es. Es tratar de hacerlo de una manera más amable desde el arte, así es. Mónica, contaron más de la... Perdón. Sí, adelante, adelante. No, decían que al acercarse a abuelas, después son muy respetuosas las abuelas del deseo de cada sujeto, ¿no? Entonces si quien descubrió algo de su historia y no quiere que eso aparezca en los medios y demás, eso se respeta muchísimo. Son muy, muy, muy respetuosas de cada quien. Lo sabemos porque hay nietos y nietas que han ido apareciendo y que no los conocemos, digamos. Sí, sí, que han preferido, digamos, no hacer pública su situación y su identidad también. Exactamente, y eso es súper respetable, eso lo quiero dejar claro para que... Porque va pasando el tiempo y se va poniendo por ahí más difícil. Eso es lo que me urgía para escribir, ¿no? Que se van muriendo las abuelas, que las personas van sintiendo que, bueno, que ya está, que ya fue y es su historia, es su derecho a la identidad y sería muy bonito poder encontrarlos. Sí, también esas personas han crecido, hoy tienen más de 40 años la mayoría y a su vez tienen ya hijos. Algunos son abuelos incluso. Exacto. Y bueno, y esta historia se va estirando y se va elongando la búsqueda por un lado de la verdad y por el otro lado también es una búsqueda de justicia, en cierta manera, conocer los destinos y la historia, saber que no te abandonaron, saber que has sido querido y que todo este tiempo has sido buscado por alguien, por alguienes, por algunas mujeres, por algunos familiares, por algunos parientes, incluso aquellas personas que han perdido a toda la familia, hay otros que los buscan aunque no sean, aunque no tengan lazos de sangre, ¿no? Así es. Recién escuchaba a estas mujeres hablando de las comadres, algo así, ¿no? Me hacían acordar a las abuelas en la plaza, a las madres en la plaza. Hoy nosotros también, los hijos también, porque empiezan los hijos de estas personas a dudar sobre la identidad de sus papás y a invitarlos a que se acerquen. Bueno, de hecho, en la presentación vamos a ver varias generaciones. Si bien las reservas ya están todas completas, porque la verdad que el lugar, si bien es amplio, hay mucha gente que ha querido participar, vamos a estar también transmitiéndolo en vivo por el Facebook, de Escondida. No nos dejen afuera nosotros, ¿eh? No se queden afuera. No, vamos, vamos, vengan. Aunque sea en un lugar en la vereda. También hay un lugarcito afuera, si bien vayan con abrigo, pero... Al lado de donde duerme la luna. La idea es que estemos todos. Sí. Quienes no puedan de manera presencial, bueno, a través de la página de Escondida, en el Face, se va a estar transmitiendo en vivo y va a estar, van a haber muchas generaciones ahí. Están las abuelas, están las madres, estamos quienes hemos acompañado a nuestros amigos, a nuestras amigas, y están los hijos también. Yo quería también... Y están las pibas que cantan también, Bibi Fini, Selly Huri, son unas jóvenes preciosas que van a estar ahí acompañando con la música. Bueno, la Alicia y Claudia también, ¿no? Otras pibas también. Sí, yo te quería preguntar, Mónica, ¿de dónde te viene esto? Porque, bueno, el profesor Robert, en su momento, fue víctima de la dictadura en cuanto a persecución. sabemos que en la Facultad de Arte no fue persona grata durante la época del proceso, el profesor Robert y varios más. y... pero... a vos te viene esto también por algún lado, te ha llamado la atención, ha sido trascendente en tu vida por algo, por algo le dedicas dos novelas a la temática vinculada a estos temas, ¿no? Sí, sí, son preguntas que todavía me hago, pero, por un lado, por mi historia, como decís, este, nazco en plena dictadura, con unos papás perseguidos, entonces, bueno, ahí ya tenés un primer comienzo y después la profesión, yo soy psicóloga de profesión, digamos, escribo porque me sana, porque me hace bien, porque me gusta hacerlo y la verdad que en muchos años de escuchar a muchas personas, bueno, tuve la oportunidad justamente de acompañar a quienes dudaban de su identidad, a quienes han construido sus identidades, más allá de la identidad en relación a su historia, bueno, va a ser bien, interesante, entonces, desde el lugar donde revisas estas historias, donde las repasas y luego las compartís en este formato literario, ¿no? sí, sí, por ahí, vuelvo a decir, no las historias de las personas a quienes escucho, sí, por ahí, de quienes entrevisté y pedí su autorización, por supuesto, pero sí los afectos, esto, de escuchar cómo ha atravesado a unas y otras generaciones, yo hoy trabajo con mujercitas y chicos también, chicos y chicas y chiques de 18, 17, 20, 24 años que tienen un compromiso con estas causas que me interpelaron, me conmueven, me vienen conmoviendo hace años y yo pertenezco a una generación por ahí más tibia y sentí la necesidad de jugármela un poquito más. Bueno, Mónica, ¿tiene hijos? Tengo tres hijos, hijes, de 14, 12 y 4 años. Bien, bien, bueno. Mónica, ¿a dónde se adquiere el libro? En principio la presentación está también en la librería Rosita Cingaretti, está en la librería Payana, y después veremos si tenemos que reimprimir porque se están agotando, nos quedan poquitos. No empiece agotándolo porque pobre libro, se va a cansar. Mira, por suerte de verdad se ha repartido por el país, se ha ido para México también parte de la impresión, así que bueno, estoy muy contenta por eso y venimos a la presentación con menos de la mitad de los libros que es una alegría muy grande. Bueno, nosotros la vimos a Estela Carlotto mostrando el libro y nos dio mucha alegría también porque nos parece que es la forma que trascienden los libros y las historias que contienen. Así que... ¿Cuántas páginas corta? Es muy largo, es amable de leer. Y en la tapa hay una ilustración, ¿por qué no me contás a ver qué es lo que es porque yo no la alcanzo a ver bien? Son personas, mira, depende mucho de la interpretación de cada quien. Son mujeres, son chicos, alguien me ha dicho que son familias, son hijos. Esto de escondida justamente, bueno, y ahora hablo de la ilustradora que es una hermosa, tiene que ver con... La novela intenta captar algo de esta sensación de sentirse escondido o de no poder encontrar. Entonces hay algunas cosas que no tienen ni un sentido muy redondito ni una explicación. La idea es que quede abierto, que quede esta sensación de algo escondido, que cada uno encuentre. La ilustración es de Lenka Bagda, que es mi amiga, mi comadre, mi vecina, mi pintora favorita. Le pedí que ilustrar este libro. Va a estar también su obra expuesta el viernes en la presentación. Bueno, reiteremos la convocatoria, Mónica. Sí, viernes, 10 de septiembre a las 20 horas en donde duerme la luna, Viamonte 3005 de Chacras de Coria. Es con reserva al 2612 123 995. Bueno, ahí es, ese teléfono es de donde duerme la luna. Es de Mónica Roberto, básicamente. es tuyo, bien. Es la persona que se está encargando de que los protocolos estén prolijos. Y a través del Facebook es escondido. Y a través del Facebook, exacto, por la página de escondida, a las 20 y unos minutitos vamos a estar por Facebook. Le pedimos igual a toda la gente que vaya lo más puntual que se pueda. Sabemos que Mendoza cuesta un montón la puntualidad, pero para que puedan empezar todos al mismo tiempo por el Facebook Live de la página de escondida. Se meten, está abierto, se suman y lo ven por ahí. Va a haber más presentaciones, pero bueno, no son las primeras. guárdeme dos lugares a mí, no muy cerca del escenario. Guardamos, guardamos. Disimulado. Ok. Bueno, felicitaciones, felicitaciones, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias y las felicitaciones van a ir luego que lo leamos al libro y que lo compremos. Sí, vamos a leerlo con atención. De vez en cuando también es bueno invertir la remera Lacoste y que el cocodrilo esté del lado de afuera y no de adentro. Así que hay que meter la manita a veces. Sí, a mí me parece que una de las maneras de que los libros circuren es que las personas interesadas los compren. Sabemos que hay situación de crisis, pero bueno, a veces hay que hacer el esfuerzo para que los que escriben puedan multiplicar sus posibilidades de llegada. Y yo les voy a pedir que me guarde dos ejemplares. De tal manera de luego sortear uno entre el público que seguramente le va a gustar recibir ese amigo. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias. Felicitaciones a ustedes también por el aniversario, por este día importante para ustedes y muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Mónica. Saludos a su pariente, Julia. Ya han llegado saludos desde Sonia Balsano y otras personas que no vamos a decirlo porque son muchos. Muchos mensajes, sí. Felicitándola porque seguramente además ya leyeron aquella su primera novela. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes será. Un abrazo grande. Saludos a Claudia y saludos a Alicia. Muchísimas gracias. Un abrazo grande.